Hola a todos, ¿cómo están? La semana pasada vi en Instagram un video de Omar Rojas tocando su versión de El Alma al Aire de Alejandro Sanz y hice como que mi versión encima de esa. Y hoy quiero hablar un poco de eso. Pero antes de empezar, quiero mostrarles algo. El momento más esperado por toda Latinoamérica Unida acaba de llegar mi nueva camarita. Es una Sony Alpha 6400. Es la primera vez en mi vida que me he comprado una cámara. En verdad es algo que estaba pendiente, ¿no? Ya tengo como 200 videos en YouTube, creo. Como 100 videos en Patreon y sigo filmando con el celular todo ese tiempo. Ya como que tocaba su upgrade. Bueno, vamos a la mesita de ella para abrir esta camarita nueva. ¿Y ahora cómo se usa? Para alimentar las instrucciones han venido todas en chino tradicional, chino simplificado, chino japonés y chino japonés. Muchas gracias, Sony. Qué maliado para que el manual solo esté en chino. En verdad trato de evitar usar cosas que tengan un manual muy complicado. Trato de utilizar amplificadores simples. Esos amplificadores de atrás tienen cada uno tiene 6 perillas. Es la cosa más básica del mundo. Trato de usar pedales que tengan máximo 2, 3 perillas. Pero esta vez sí dije, ya, ahora me voy a tomar toda la tarde para leer bien el manual. Voy a hacer un cafecito y voy a sentarme realmente a estudiar cada página del manual para que no quede un botón en esa cámara que no sepa usar a la perfección. Y estaba todo en chino. Gracias, Sony. Muy amable. Muy considerado. Bueno, yo la verdad no sé nada. Cero. Nada de cámaras. Pero mi amigo Alonso, de doble nudo, sabe un montón. Y con su infinita paciencia me ayudó a elegir esta cámara. De acá. Estuvimos sin exagerar como una semana entera viendo modelos, comparando modelos, viendo reviews. Y él le mandaba reviews y él me mandaba... Y las razones principales por las que elegimos esta Sony Alpha 6400 fueron... Tiene un muy buen procesador, que supongo que eso debe ser importante. Tiene un autoenfoque muy rápido, que supongo que eso también debe ser importante. Tiene esta pantallita, este monitor, lo puedo doblar, cosa que puedo filmar así y ver lo que estoy filmando. Eso sí está chévere. Eso sí entiendo para ver si estoy peinado, o enfocado, o encuadrado. No sé. Y todos los detalles, todas las cosas negativas que tenía esta cámara o de la que hablaban los reviewers de esta cámara, a mí en verdad no me afectaban en nada. Por ejemplo, esta cámara no tiene estabilizador en el sensor, pero a mí me da igual, porque yo la pongo en la mesita y se acabó. Otra cosa que le critican a esta cámara es que tiene la pantallita aquí arriba. Entonces, si es que quieres poner un micro acá, tapa toda la pantallita. Normalmente ahora las cámaras así están poniendo esta pantallita acá, cosa que no estorba con el micro. Pero yo en verdad uso un micro que está aquí abajo. A ver si lo voy a ver. Uh, aquí está, caleta, caleta. Entonces, eso tampoco me afectaba para nada. Entonces, para mí esta cámara tenía todos los pros y ninguno de los contras, así que... Ahora, mi amigo Alonso, él, me hizo prometerle que cuando me compré esta cámara también me iba a comprar este lente. Pero no lo encontré en Lima, así que si alguien conoce el dato de alguien que pueda conseguir este lente en Lima, por favor, pasen el dato. Bueno, entonces, un minuto de silencio por el iPhone con el que ya no vamos a volver a grabar nunca más. Bueno, entonces, cambiemos la cámara a ver qué tal se ve con la nueva. ¡Chau! ¿Sabés la diferencia? ¿Sí o no? Ah, estaremos filmando hoy, ¿eh? Entonces, había visto en Instagram este video de Omar Rojas tocando su versión del alma al aire de Alejandro Sanz. Y después de recoger mi mandíbula del piso, dije, ¿cómo hace eso? Y me puse a sacar todas sus líneas una por una. Una locura ese flow de Omar, en verdad. Es algo que siempre les digo que es muy importante hacer. No solo sacar a los guitarristas, sino también sacar a otros músicos. Trompetistas, saxofonistas, pianistas, en este caso bajistas. Ahora, cuando sacamos algo de otro instrumento, es obvio que no lo vamos a poder sacar idéntico. Porque es otro instrumento, es imposible sacarlo idéntico. Así que hay que usar un poco de creatividad para adaptarnos. Y al hacer eso podemos conseguir cosas únicas. Porque todo el mundo saca Satriani, todo el mundo saca Richie Kotsen. Pero si sacas ideas del piano, del bajo, de la trompeta, de otros instrumentos y los adaptas a la guitarra, puedes encontrar cosas únicas. Puedes encontrar cosas mucho más especiales. Porque el lenguaje de los otros instrumentos siempre va a ser diferente. Y en este caso del bajo, no solamente el lenguaje es diferente, sino el registro también es totalmente otro. El bajo llega a lugares en los bajos que la guitarra ni siquiera podría soñar. Así que tuve que adaptar un poco las partes. Algunas partes las tuve que hacer una octava más arriba. Tuve que estar saltando en verdad bastante entre octavas. Y algunas partes sí las llevé lo más grave que pude. Pero también aproveché cada vez que pude para poner también acordes. A veces Omar hace esos saltitos de octava. Y ahí aprovechaba y metía los acordes. Y en las partes en las que Omar ya entraba un grufilla muy de bajista, ya muy propio del bajo. Yo aprovechaba y me desmarcaba de la línea de bajo y me subía a la línea de Alejandro Sanz o de sus coristas. Pero había mucha explicación. Mi versión quedó así. Bueno, más que una versión yo prefiero llamarlo un estudio de las líneas de Omar. Adaptado con muertos y heridos a la guitarra eléctrica. Ahí va. ¡Suscríbete! 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 Si quieren sacarse este arreglito de guitarra lo he colgado completo en mi página de Patreon. Para que se saquen esos links los dos calatos uno por uno. Y no se olviden que hasta el domingo todos los que estén suscritos en mi página de Patreon se van a llevar el manual de supervivencia para guitarristas. Libro uno totalmente gratis. 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 Se los mando por mail en formato PDF. Como siempre. Más simple imposible. Bueno, quiero terminar este video diciéndoles que la compra de esta cámara con la que estoy filmando ahora ha sido posible 100% a el aporte de los suscriptores de mi página de Patreon. Esos aportes ayudan realmente un montón a seguir avanzando con este proyecto. Yo estoy invirtiendo todo ese dinero de vuelta al proyecto. Por ejemplo, con esos aportes de Patreon he contratado a un editor para poder dedicarme yo más a filmar cada vez más videos, a hacer más música y él ya se encarga de toda la parte de edición. Con sus aportes también acabo de pagar el nuevo tema que estamos produciendo con Josué. Entonces eso también ayuda a hacer más música. Y con sus aportes también elevamos la calidad de esos videos también comprando un poco de equipito. Entonces quiero que sepan que al suscribirse a mi página de Patreon no solamente van a recibir ese material exclusivo. y de tener acceso al Q&A y a los videos nuevos de técnica, los videos de armonía, todo eso, sino también que están realmente apoyando a este proyecto. Así que si ya estás pensando suscribirte, te paso la propaganda. Y antes de empezar este video te invito a suscribirte a mi página de Patreon. Esta página es el complemento ideal para estudiar el manual de supervivencia para guitarristas. Todas las semanas encontrarás videos nuevos con clases exclusivas para Patreon. Pero no solo eso, si te suscribes también tendrás acceso a muchas cosas más, como backing tracks, partituras, tablaturas, y podrás participar de la sección de preguntas y respuestas. El costo de la suscripción a esta página es de tan solo 5 dólares al mes. Y si quieres empezar a tomarte la guitarra en serio, es algo que no te puedes perder. No olviden que está este domingo el libro 1 totalmente gratis para todos los que se suscriban. Espero que les haya gustado este video y que les haya gustado esta nueva camarita y como se está viendo ahora. Espero que sea mejor porque no, Alonso, Alonso, tú eres responsable. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Y una cosita más, si se suscriben, sus nombres van a salir en los créditos al final de los videos. Así. Y una cosita más, si se suscriben, sus nombres van a salir en el próximo video. ¡Gracias!